Colocado como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montársela al night Colocado como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montársela al night Mambo con Dere Stray, a la cuenta de file, apagamos los focos life, business life Vivimos jolida y nada que lamentar, te miro coloca a mi vida restart Todos quieren estar La miro mientras juega el lip, me lambrella con la mía Antes no teníamos persona, ahora estoy arriba de donde está Pantalla LED, mini por todas partes, ninguno va a caer en la peli que te inventaste Back in the day, intenté avivarte, una pena que te venda si se trata de pegar Te he colocado en una esquina viral, todo muy agonizado con el time atrasado Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé Le cerramos todo el telón Colocado como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montársela al night Colocado como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montársela al night Con la mente anestesiada Aunque me mate buscando, no voy a encontrar Sabe, no es casualidad Hacer luz de la fucking oscuridad Poder salirse un rato a la realidad Que lo malo tiempo dure en una eternidad Sabe, no es casualidad Yo te juro que en el party no les hizo nada Yo te juro que a tu boy no le quise gustar Yo te juro que la music me trajo hasta acá Es que estoy colocado en una esquina viral Está muy agonizado con el time atrasado Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé Le cerramos todo el telón Pero ellos siguen con el Joe Colocado como drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montársela al night Es que estoy colocado como un drink, fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montársela al night Being a su, muy, muyruthen A esa, todas buenas tardes A esa, todas buenas tardes Tomás năm nero Un Monte no ha hecho una blanca Hablando con tu16as Y el jefe por el primer Lo bueno es que no hay Con tu 18, todos quieren montarnos Lo bueno es pero le vas con tres tres, Luego lo has llegado en todas ふふos Lo bueno te sugerimos